¡Holi! Hoy como ves por el título os traigo el sufrimiento de mi vida que se llama La Batalla de Favoritos Primero tengo aquí a mi mejor amiga Viola ¡Hola! Va a estar ayudando en el vídeo Si alguien no sabe qué es este vídeo, qué consiste es que he escogido 16 obras que son mis favoritas de todas las que he leído de manga Hay algunas que obviamente no están completas porque no se han publicado más tomas, pero todas las he leído Tengo que aclarar que obviamente los favoritos son de las mangas que tengo en físico Hay otras obras que me gustan muchísimo y que me he leído por Scans porque no hay opción de tenerlas en físico Entonces esas lamentablemente se han quedado fuera de este vídeo Y voy a ir sacando de un bol dos de ellas cada vez y tengo que elegir una Y de esa forma vamos a ver cuál es mi obra más favorita de todas Mi súper favorita Te enseño muy rápidamente cuáles son las 16 obras que se van a enfrentar y luego empezamos con La Batalla Sin orden, me las va dando aquí el asistente personal de Hege Akutami Ataque a los Titanes de Himi Sayama Nisekoi de Naoshi Komi Rimiya de Hiro Iraisuke Hashiwara Fruit Basket de Natsuki Takaya Noragami de Adachi Toka Superior de Tsubasa Yamaguchi Yona Princesa del Amanecer de Misuho Kusanagi Rekin por el Rey de la Rosa de Ayakano Solarin de Inimasano Haikyuu de Haruichi Furudate Aoharu Raid o Aoha Raid de Iyo Sakisaka Aonoflag de Kaito The Province Neverland de Kayu Shirai y Pozuka de Misu Y Yaka se mira pero no se toca de Scarlet Berico Perdón Y Given de Natsuki Kisu Talantote Esas son las 16 obras que se van a batir en duelo Y vamos a ver en qué orden va a ser Vamos a empezar con la batería Tanro La primera batalla de todas Dios mío en verdad estoy sufrimiendo A mí me encanta sufrir Empezamos por el primer contendiente Que es Yona Princesa del Amanecer Contra Madre mía Yujutsu Kaisen Yona y Yujutsu Kaisen A ver De Yona me he leído 29 tomos De Yujutsu Kaisen solo me he leído 5 Y el tomo 0 es decir 6 tomos Y es muy complicado decidir esto Porque Yona me encanta Me encanta desde el primer comienzo Desde que me vi el anime La historia del manga Como continúa después del anime Es genial Ahora mismo está súper tenso todo esto Que está pasando De verdad que sí Porque tú te lo has leído los dos Tú me compras Vale Yo compro a ti Pues Es como muy intensa Yona Pero es que Yujutsu me tiene tan Sabillada Es que de verdad No puedo explicar Cómo me está gustando Yujutsu Formas de elegir Hatsbando HAK o Megumi Eso no vale Eso no vale Eso no vale Porque Megumi lo pondría por encima de HAK Sintiéndolo mucho Vale Pero Así no puedo elegir Creo que me voy a quedar con Yona Básicamente porque son 29 tomos Son muchísimo Muchísimo tiempo con Yona Y con tantos tomos Puedo decir que me gusta un montón Y Yujutsu Aunque han sido pocos Y me gusta mucho Puede cambiar En cualquier momento Yona no creo que cambie tanto En lo que le quedará De manga La siguiente ronda La primera ha sido un poco En verdad todas van a ser un poco Hombre Son tus favoritas Given Y Aonoflag Yuuu Bueno Esta Lo siento Pero esta es muchísimo más fácil Para mí es mucho más fácil Las amo a las dos De verdad Con todo mi corazón Given me ha dado Momentos y sentimientos Que de verdad No me los creo Yo no pensaba Que una obra me fuera a gustar tanto Que fuera a expresar tanto Cuando es de Es musical Y no hay música Para escucharla Bueno a ver Si hay en un anime Pero me entiendes Cuando lo estás leyendo La música no está ahí Y no se representa igual Pero me ha dado mucho Y de verdad que eso lo agradezco Pero Aonoflag Se va a quedar A ver Como os lo diría Yo me leí el primer tomo de Aonoflag Me quedé loca enamorada Soy una pesada Con Aonoflag Lo he dicho 400.000 veces Le he hecho una reseña Le he hecho Vi que se ha impresionado Le he hecho 40.000 vídeos A esta obra De verdad Si no lo habéis leído Tenéis que leerlo ya Y Aonoflag evidentemente Se tiene que quedar por encima De Given Ibas a decir de cualquiera Pero eso no Iba a decir cualquiera Pero es que eso no sé Que puede pasar más adelante Next one Siguiente ronda A ver Siguiente batalla Freebasket Uff Freebasket The promise Neverland Bueno esta va a ser fácil Esta yo también la voy a sentir Bastante fácil Porque a ver Freebasket Lo es todo Es que fue uno de mis Primeras mangas 23 tomos Me la he releído Muchísimas veces Tiene ankyo A ver Son muchas opciones Y de promise Neverland La verdad es que es una obra Que me la compré Porque valía 4 euros La realidad es esa Y no esperaba nada de ella Incluso la tuve abandonadísima Un mogollón de meses En mi estantería Y ahora sí que puedo decir Que es una obra De las que más espero Y de las que más ganas Tengo de saber Todo lo que pasa Y demás Pero No llega al nivel De Freebasket Y sintiéndolo mucho De promise neverland Seba Y nos quedamos con Fruitbasket De Natsuki Takaya Que ahora va a salir En el anime Al final Y yo tengo ganas de verlo Pero como adaptan el final Quiero ver al anime Al final Siguiente Madre mía Esto se está poniendo Estoy mirando allí Donde están todos los mangas Y me estoy quedando Un poco trastocadita Solani Contra Dios mío Tengo miedo No puede ser Reykiem seguro AoharuRai Sabes que Solani Siempre será Solani Mira ¿Cómo puedo enfrentar yo A mis dos mangakas favoritos De esta forma ¿Sabes? A Yoseki Saka Y Inima Sano Los pongo aquí Los dos A ver AoharuRai Es mi sueño favorito Aparte de Fruitbasket Para mí Es súper importante Por muchas cosas No por la historia en sí Sino por todo lo que significó Para mí Pero es que Solani Es Solani Es Solani Es mi obra favorita Y ha sido mi obra favorita Durante muchísimo tiempo Que evidentemente Me quedo con Solani Aunque me duele muchísimo Quitar ya AoharuRai Porque eso también es como Quitar ya AoharuRai De la lista Next round Fight Uff Se están quedando Unos contendientes Un tanto Jackass Se mira pero no se toca Scarlett Uberico Contra Noragami Pues Este está complicado La verdad Noragami Llevo leídos Siete tomos Ocho en verdad Porque me faltan Nada Tres páginas del ocho Y no lo he leído Y me encanta Y Solani Muy bien Seguimos ancladas En la anterior batalla Jackass Jackass Es que Es que Sabes qué pasa con Jackass Que cuando yo lo leí No esperaba que me fuera a gustar Dando De verdad Es que Ha sido demasiado para mí Y Creo que Lamentándolo mucho Me voy a quedar con Jackass Porque Noragami Me puede sorprender Para bien o para mal En muchos aspectos Durante todos los tomos Que quedan Pero Jackass Es un tomo único Y no Mira que quedan seis Para presentarse la primera ronda Siguiente ronda Ay mi madre Estoy viendo algunas decisiones Ahí que no quiero tomar Nisekoi Contra Haikyuu No me puedo quedar Con el capítulo De Nisekyuu Que es de Haikyuu Y Nisekoi Juntos No puedo ¿Por qué señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no quería tomar decisiones De este calibre Mi esposo favorito Nisekoi Que fue de las primeras obras También que tuve Esto es muy difícil Haikyuu es más larga La has conocido más tiempo Haikyuu es más larga La he conocido más tiempo Pero Aunque ya salió al final Yo no me lo sé Porque no lo he leído Nisekoi Me acompañó Durante muchísimo tiempo Y Me lo he leído Al final A Nisekoi Lo tuviste abandonado Un montón de tiempo En verdad Tanto cariño No me tenías Como a Haikyuu Porque Haikyuu Le has dado caña Haikyuu Haikyuu ha dado mucha caña Lo he visto muchísimas veces Así que Me quedo con Haikyuu O Grizzly Aunque me da pena Con Nisekoi La verdad Pero Hay que decidir Hay que decidir En esta vida Hay que tomar decisiones duras Matura la pintura Quedan cuatro Hay que cuatro Ata contenta Enrequia Bluperio Y Jorimilla Jorimilla Contra Por Dios No me hagas tener La última batalla Como yo espero Enrequia Para el rey de la rosa Y el veo clarísimo Ella lo ve clarísimo Ella lo ve tan claro Que Conociéndote Lo veo clarísimo Sinceramente A ver Es que me gustan muchísimo Las dos Pero yo creo que también Que estas como que Súper claros ¿Vale? Creo que Que ha quedado clarísimo También durante muchos vídeos Y lo siento Muchísimo Pero Me quedo con Reiki Por el rey de la rosa Porque Es que apareció en mi vida Para volverme loca De verdad Es que Yo me tragué Todos los tomos De esta obra Y Jorimilla De verdad Que es una obra Que me súper encanta De verdad Que la disfruto Me río Me encanta Pero Que me quedo con Reiki Por el rey de la rosa La última batalla ¿Vas a sacar papel? No Porque la última batalla Así o sí Es Blue Period Contra ataque a los titanes Chus Qué chungo No es tan chungo Yo no tengo bastante claro La verdad Con quién me voy a quedar Blue Period ¿No? ¿Perdona? No sé Me voy a quedar con ataque a los titanes No sé Blue Period Como estás tan loca ¿Con Blue Period? Blue Period Estoy loquísima Con Blue Period Me ultra encanta También De verdad Es que Bueno a ver Si están aquí Es que me ultra encantan ¿Qué novedad es esta? Sí Bueno en el caso A ver Lo que estaba diciendo Blue Period Me ultra encanta Me fascina Cómo va explicando En cada tomo Y en cada capítulo Cómo va evolucionando Yatora como personaje Cómo va aprendiendo Cada vez más A dibujar Y a entrar En el mundo del arte Pero Es que ataque a los titanes Para mí ha sido Una locura Tremendamente Y es que estoy Tan flipada Con todo lo que ha pasado De verdad Es que yo Shingeki no Kiyojin Nunca pensé Que iba a ser una obra Que pondría entre mis favoritos Nunca Porque es que Como todo lo contrario A lo que a mí me gusta Esta señora Está aquí de testigo Hasta que los titanes Todo lo contrario A lo que a mí me suele gustar Pero es que Me ha robado la vida De tal forma Que aquí Está Y aquí se va a quedar Sintiéndolo mucho Por Blue Period Primera ronda Terminada Primera Bloque Terminado Empezamos la siguiente parte Con los que han quedado Dios mío Yo lo estoy mirando Y ya me está acostando Vamos a empezar Con la primera Batalla De todas Yona Otra vez La primera Contra Yadkas ¿Por qué me metí yo aquí? En verdad Cuando te pones a ver Lo de otras personas Dices Tan difícil no es Perdona Hazlo tú Para que veas Lo difícil que es esto Estaba pensando Y decir ¿Cuál es el que me releería Más veces? Ya que me lo he releído Ya Y Yona Lo he pensado Aunque es larga Lo he pensado Entonces Como que No puedo Yona no se ha terminado Decidir Yona no se ha terminado A lo mejor Mata la hack Estas locas Se le tiran todos A Misuho Kusanagi En plan de Are you fucking kidding me? Toma Devuélveme mi dinero ¿Sabes? Ahí le tiran todos Y cada uno Toma de Yona En todos los idiomas A Misuho Kusanagi Muerte de autora manga Por haber matado A un personaje Amado Muerte por avalanche Arriesgo de odiarme A mí misma Después de esto Me voy a quedar con Yona Me voy a quedar con Yona Yona ni Tiene más desarrollo Yaka es un tomito ¿No te lo has leído? ¿Lo puedes ver? Vale No te ayudo más Búscate la vida Dios mío Lo que hay ahí Solan Invers Usa uno flag Va a pasar Seguro Al final Si no Se enfrentan antes Haikyuu Haikyuu Contra Epa A uno flag Vaya Are you puto Fuckin kidding me Puto A quien puto But fucking Español y In English Había que Empatizar Que el fuck Y el puto Eres lo mismo Mira Yo no puedo decidir así O sea Mis pocos favoritos Uno de mis mangos Favoritísimo Que me ha tenido loca Durante muchísimo tiempo Pero es que No puedo No puedo Esto Esta decisión Es Así Me quedo con A uno flag Haikyuu Me quedo con A uno flag Y esta decisión Me ha dolido Demasiado Solan Invers Bueno ya sabes que Al menos ahora No se enfrentaba A uno flag Si Mira Me gustaba más Que se enfrentara A Furi Basker Mira No voy Ni a argumentar Nada Me quedo con Saber Oh My Goodness Lo siento Furi Basker Kyo Que ha pasado Kyo Que te ha hecho Pero es que La otra Me duele más Última batalla Esta es la batalla Que no quería decidir Antes Que esperaba Que no saliera Y justo Tenía que salir después Hay que ver El rey de la rosa Y atacar a los ciudadanos Se está quedando Una final ¿Dónde está el puente Más cercano Que me tiro? ¿Por qué Señor ¿Por qué? 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 Es chunga Es chunga Hasta para mí Es que es muy difícil Porque a ver Las dos obras Me gustan muchísimo Las dos obras Han sido mucho Ya no solamente Contando historias Sino lo que han significado Para mí Requiem Pues rey de la rosa Como ya dije antes Apareció en mi vida Y yo me tenía Los dos primeros tomos Me los leí Y es que luego Fueron 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 y 12 Así todos Uno tras de otro En plan Necesito más De esta mierda ¿Sabes? Y Atacar a los titanes Es esa obra Que yo me vi en anime Y dije No, yo necesito Respuestas Yo necesito saber Qué pasa aquí Y a día de hoy Es obra que llevo al día En Japón Backingham O Levi Mi casa Richard y Backingham Han caído Ni yo me lo creo Y así se acaba Este vídeo No voy a tomar más decisiones No quiero más decisiones Te doy la cuerda Como asistente No quiero más decisiones Porque las cuatro obras Que quedan ahí Dios mío De mi vida A ver Yo sé De las cuatro que hay aquí Yo sé cuál eliminaría Más fácil Siguiente bloque Semifinal Semifinal Dios mío Por favor Que esto no llegue Quiero que salga aquí Yona Yo He salido la primera Gracias Vale Porque no quería enfrentar A Solani Con a Onufla Ahora Bueno Así se acaba Con los cristianos Solani Bueno Lo siento Está fácil O sea ¿A quién quieres engañar? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién vamos a engañar? Chicos ¿A quién? ¿Quién? Vamos a ver Fuerza Estoy guardando el papelito Lo siento Adiós Hack Estaba claro Y lo siento Pero es que la otra También sabemos Cómo va a quedar A Onufla O sea A atacar a los titanes Dámelo Porque esto hay que enseñarlo Pero Lo siento mucho A atacar a los titanes Yo te quiero Pero No tanto como a Solani A Solani Bien A Onufla Vale No tanto como a Onufla Así que la final Como era de esperarse En realidad A ver Era de esperarse Que fuera así Porque yo Me imaginaba Que iba a ser así Pero Podría haber salido De la primera batalla Ellos dos De todas La primera de todas Y hubiera sido como Que otra obra Podría haber llegado No Y ahora Es cuando yo Me replanteo La pica No me quedaba de otra Decidir entre A Onufla Y Solani Y hace un tiempo Recuerdo que lo decidí Me quedé con A Onufla Por encima de Solani Pero Es que De verdad Es muy difícil Para mí Decidir Una obra U otra Porque Solani Ha sido muy importante Para mí Desde Cinco años Lleva siendo Mi número uno Solani 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 Para mí Es demasiado importante O sea Tiene una historia Que me he sentido Muy representada Me sigo sintiendo Muy representada Con Solani Y Y es una obra Que Que me ha dado Mucho a ver Que la he puesto Por encima de todo Y A Onufla Es una obra Que Llegó Y me sorprendió Muchísimo Y ha tratado Temas Muy Importantes Muy Interesantes Muy Increíbles Y que al final También me dio Muchísimos Buenos momentos Y muchísimas Buenas historias Y me encantó Y me cautivó Completamente Esto es como cuando Te hacen elegir Entre tus hijos ¿Sabes? Y que dices ¿A qué hijo quiero más? ¿O a qué perro Quiero más? ¿O a qué gato Gato Quiero más Aunque Los quiero los dos Muchísimo Mientras estaba hablando Creo que tuve una decisión Váyanate Y A Onufla Lo adoro Con todo mi corazón Pero Solani Ha sido Mi vida Durante muchísimos años A Onufla Me ha dado mucho Pero al final Yo lo he sentido Más como una historia Externa De los personajes Algo que A ellos les ha pasado Que han tenido que Vivir con ellos Y que Aunque ha sido Un recorrido Que he amado Totalmente Y me ha encantado Es de ellos Pero Solani Es como que La representación Mía en un manga No tan extremo Pero vamos Que yo me siento Muy identificada Con Solani Y con lo que pasa Así que Pues me voy a quedar Con Solani Como he hecho Durante Muchísimos años Así que Solani De Inyozano Sigue siendo Mi obra favorita De mi mangaka Favorito Y sigue siendo Mi obra favoritísima Del mundo Y ya está Y hasta este video Por favor Que estoy con el corazón Roto en 40 mil pedazos Porque todas las mangas Que yo saqué aquí Eran mis favoritos Son de mis favoritos Y Y decidir en algunas ocasiones Fue muy difícil Cuando yo he visto Muchísimos videos De gente Decidiéndose Por sus obras No he visto Que fuera tan difícil O sea Se ve que A veces las decisiones Cuestan un poco Pero cuando conoces Incluso a las personas Dices Tía Vas a decidir Este o no Este Pero Ponerte aquí Coger los mangas Y pensar en todo Lo que esa obra Te ha aportado No solamente la historia Sino lo que te ha aportado Es lo que es difícil Así que bueno Yo me quedo con Solani Para toda la vida Gracias a Solani Para escribir esta obra Y bueno Y ya está Si os ha gustado este video Dadle a like Y dejadme en los comentarios Si hubierais hecho Las mismas decisiones Que yo Y supierais quedarnos Con los mismos mangas ¿Cuál creéis Que es vuestro manga favorito? Que os digo yo Que si hacéis esto o no Suscribíos Para no perder Ninguno de los próximos videos Que se van a estar subiendo Y dadle a la campanita Para que Youtube No se ponga tonto Y se identifique Cada vez que se sube Un nuevo video Y nosotros nos vemos Dentro de unos días Con un video Que no sea un sufrimiento Adiós ¡Gracias!